¡Suscríbete al canal! Esas cosas de prestigio y pues como se divide siempre los desafíos que es uno de la comunidad y un desafío personal en el cual simplemente tenemos que jugar Far Cry Arcade y pues en la comunidad pues básicamente si tienes una comunidad muy activa en tu consola o la vas a tener luego luego. Y en el personal lo que tenemos que hacer básicamente es jugar 40 minutos en el modo arcade lo cual es algo muy sencillo ya que nos encanta mucho este juego y prácticamente no tienes que hacer nada de que dar headshots, ganar tantas partidas, quedar MVP. No, 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 simplemente tienes que jugar 40 minutos cualquier cosa, multijugador, lo que sea, puede ser también lo del creador de mapas, checar los mapas, disfrutarlos, turistearle a los mapas, no lo sé, cualquier cosa y pues no necesitas un modo específico. O sea simplemente con que juegues o bueno cumplas tus 40 horas va a ser más que suficiente para poder para poder vaya a llevar a cabo este desafío. Y pues esta es mi primera vez probando el arcade nada más por el desafío y sinceramente me encantó que hasta pasaron más de los 40 necesarios ya que tiene un gran modo, tiene diferentes modos muy divertidos. Por ejemplo este que estoy jugando que es de como tirar, ¿cómo se dice? quemados, como quemados pero aquí es con lanzas lo cual está genial. Es básicamente, bueno no son lanzas, son palas pero pues básicamente es la misma onda que los quemados y está muy divertido. Y pues prácticamente no, pues no vas a sentir los 40 minutos y la verdad te van a dar un arma, no un skin, un arma nueva porque la vez pasada te daban un skin de lo que era el lanzallamas pero aquí ahora te dan un arma nueva que es la Vector. Y bueno una vez terminando de jugar los 40 minutos, de cumplir los 40 minutos que ni se sienten del desafío, reclamaremos nuestros premios que vienen siendo la Vector y el traje de carreras o mejor conocido como profesional del arcade. Y bueno si vamos a hablar un rato del arma, pues primero el skin está perfecto, se ve hermoso, se ve genial, lo único que sí, bueno, bueno estoy hablando de las ventajas, es que dispara de 3, lo puedes modificar obviamente que dispare uno o muchas, que es automático y pues es muy precisa, no se mueve mucho y pues nos viene de maravilla la verdad. Inclusive si le puedes poner una mirada así como que de largo alcance o no sé, algo así porque como ven no se mueve mucho. Lo único que sí se ve, bueno que sí como una desventaja es el hecho que tiene muy poca munición que la verdad aunque le compres el cargador ampliado sinceramente va a ser una molestia porque cada rato que se te acabe vas a tener que andar comprando o simplemente saqueando los cadáveres. Y pues como ya dije, aunque compres el cargador ampliado, esta va a ser pues muy poca la misión, la muy poca munición de cualquier manera. Pero independientemente de eso, está genial y pues la verdad está bien así, si no el arma sería muy OP. Y bueno chicos, si les gustó ya saben denle like, suscríbanse y si tienen alguna duda de cómo llevar a cabo este desafío, que la verdad dudo que lo tengan porque simplemente es jugar 40 minutos, igual déjenla en la caja de comentarios. Y bueno chicos, este es Catacus Pionce, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!